El balance es muy positivo. Más de 100 directivos y directivas de escuelas católicas de Uruguay y también de Argentina han estado compartiendo, visitando, hablando, reflexionando juntos sobre la transformación educativa. El mundo sí que cambia rápidamente y este desajuste es el que tenemos. Un mundo que cambia muy rápidamente y una escuela que repite mucho lo que ha hecho siempre. Entonces la transformación significa anticipar un futuro distinto. Es posible que los métodos más clásicos para un mundo que era distinto nos fuera bien. Pero para el mundo que hoy viven estos chicos y estas chicas y sobre todo para el mundo que vivirán es necesario cambiar la educación profundamente. Poner el alumno en el centro, hacerle protagonista de su educación, de su formación, cambiar el rol de los docentes para que trabajen en equipo, para que interrelacionen las distintas áreas de conocimiento, cambiar los espacios físicos, la organización y la cultura interna para que la escuela sea una verdadera escuela de vida, una verdadera escuela del siglo XXI. Estamos muy felices de esta oportunidad que generamos desde UDEC de poder compartir en qué estamos como escuelas católicas en la transformación educativa. Parte de esta experiencia consiste en realmente vivenciar, estar en los centros educativos, ir a esos lugares. Contamos con presencia de expertos internacionales, de expertos nacionales, de personas que están en este momento en el ejercicio de las políticas educativas. Cuando uno va a lugares concretos que están en este país, con los recursos más o menos que tenemos todos y que se están llevando adelante transformaciones, también nos da esa posibilidad de ver que es posible. Aspiramos a que se genere una red de escuelas que están generando transformación para que se puedan apoyar entre sí. Y seguimos con los desafíos de la formación, con los desafíos de seguir acompañando a la educación católica, tanto formal como no formal, en los diferentes lugares donde estamos presentes en el país. Que la escuela católica sea un motor, un impulso en esto y que también podamos ser no solamente impulso para nuestras escuelas, sino también para todo el sistema educativo.